Entre las diversas actividades de aventura celebradas en Nepal, el barranquismo se hace más popular. Escalar acantilados, saltar en pozos profundos, descender por cascadas sujetos por una cuerda, forman parte de este deporte emocionante que inició en 2002 en Nepal. El barranquismo se está volviendo popular en nuestro país en estos días, especialmente entre los adolescentes. Tenemos un alto potencial de este juego emocionante, ya que Nepal es rico en hermosas cascadas. El río Bagmati es el escenario perfecto para practicar este deporte de aventura. Más de 100 personas nacionales y extranjeras acuden al segundo encuentro nacional de barranquismo 2016, a fin de mostrar su condición física, habilidades físicas y su confianza en sí mismos. Esta es mi primera vez en el barranquismo y fue absolutamente increíble. Les recomiendo a todos los turistas venir aquí. Tuvimos un maravilloso tiempo y me encantó. Es fantástico. Nepal es el destino turístico más aventurero para el trekking, expedición, escalada de picos, safari en la selva y rafting. Además de eso, el barranquismo ofrece un tremendo potencial en Nepal, gracias a las características geofísicas de sus maravillosas montañas. Con información de la oficina en Kathmandu, Nepal, Noticias Sinhua.